Música Yo antes, cualquier cosa, algo que está pasando con el caballero allá José Delgado, buenos días Le saluda el concejal de San Moranón Buenos días ¿Qué le pasa? Si veo a José Delgado como es la gente con uno aquí a chachareo, con la broma Ese es uno, uno es divertido José Delgado Me admiro tu canal hermano Como concejal del cantón San Moranón Te saludo, mutualmente O sea, usted al mal tiempo, buena cara Al buen tiempo, exactamente Eh niño, cuéreme la carreta Cuéreme la carreta No, espérate, dame cuéreme la carreta A ver José Delgado así ¿Quién lo metió en la carreta? Yo mismo me meto porque te alcanzo a ver a ti Te alcanzo a ver a ti Y me gusta ver tu canal todos los días ¿Cómo queda Ecuador? 1 a 0 gana Ecuador, atenta Ecuador ¿Gol de quién? Gol, del que juega ¿Están asaltados? No, a mí me van a asaltar ñaño Hasta aquí, gracias a Dios, no hay delincuencia ñaño ¿Quiénes son los que están robando? Los ladrones de Pequema va a ser Los policía no va a ser Positivo para alcohol este Positivo para Huanchaca Supuestamente este es el agua que disimulan Cuando vienen a la policía Dicen que está tomando agua Este es Huanchaca Positivo Usa un sombre o de la gancha de medio lado Y zapatillas Cualquier problema Salir volado Lentes oscuros Pa' que no sepa Que está mirando De un diente de oro Que cuando ríe Se ve brillando Esa es Buenos días Si son las 12 ¿Qué le pasa? Para usted será de tarde Estamos preocupados por el nivel de delincuencia Don Lucho ¿Qué le parece la delincuencia? Está bien Si no hay fuente de trabajo ¿Qué le pasa? He sido grilla Pero por él siento el amor verdadero Es verdad que he tenido muchos amores Pero este es el amor que me flechó mi corazón Y no me da miedo decirlo A él lo amo Y a que la gente hable Lo que a mí me diga Me resbala Así Así nomás Pasaduna Así sabe Pasaduna Pasaduna Cambio Saludos para nadie Tengo nadie que saludar Una amiga Alguna amiga Enamorada A nadie Ahí nomás ¿Qué le ha pasado? Entrevítelo ya mi compa Que mi Yo no Yo recién vengo Aquí hay bastante pillería Aquí sí Hay bastante delincuencia Hay robo Bastante A mí me saben confundir Inclusive a mí La policía viene Y me dicen Oye Tú has robado En tal parte Y yo le digo No mi clase Yo le pido a la gente Una moneda No me quieren dar Embecer Pero yo me resiento Ahí viene ¿Me entiendes? Me da un coraje Usted que le pide al uno Le pide al otro Le pide al otro Nadie me da Me da como un resentimiento Y Meto la mano Tío Relativamente Entonces así es Ahí es cuando ya Pero es un Resentimiento Que me da Ellos pueden ayudarte Una moneda ¿Sí o no? O sea Por resentimiento Se les lleva el billete A ustedes ¿No es? Pues es el resentimiento Oiga No sea muy resentido ¡Vamos! Bueno está dándole movimiento Dice Mantenimiento De estos carros Por acá Con alegría Y con mucho amor Pero con cariño Para Vicente Delgado Vicente José Delgado José Delgado En la noche azul Hoy es de lejos Enamorado De tu voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti No lo he hecho No se le hagas la droga Ñaño Que se te hace mal Tú no la dejes Y la voy a dejar yo ¿Qué pasa maestro? ¿Qué pasa? No robas Salto No, no La gente aquí trabaja Aquí nadie roba Aquí solo matan La piti fo ¿Qué? La piti fo Tu piti claya ¿Qué? Piti fo Piti claya La sucursua Aquí estamos Seco Sin agua Sin luz Con hambre Lavando en seco Lavando en seco ¿Podemos pasar? Pase Está en su casa Aquí entran los drogadictos Y los que no fuman también Más pendientes ¿Dónde están los que no consumen? ¿Dónde están los que no consumen? Los que consumen Están más pendientes Los que no consumen ¿Usted consume también? ¿Qué más podemos hacer Si en esta vía No tenemos nada? El gobierno Nos ha dejado por el piso ¿Usted cree que deberíamos Regresar a un confinamiento Por la pandemia? ¿Mendés? ¿Usted cree que deberíamos Regresar a un confinamiento A encerrarnos por la pandemia? ¿Qué es eso? ¿Concinamiento? ¿Qué es eso? Confinamiento Encerrado Como sucedió en marzo Que todo el mundo Está encerrado Por determinada hora En su casa No creo No ¿Qué? Porque la gente Necesita comer Y trabajar ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? Pues no lo trates así ¿Qué te parece? Claro ¿De dónde conseguiste el perro? ¿De dónde conseguiste el perro? De Rusia De Rusia De Rusia ¿De Rusia? ¿El perro termino de Rusia? De Rusia ¿Cómo va a venir un perro de Rusia? De una manera Porque mi tío Tiene un abuelo que es ruso Ya murió Y mi abuelo ¿Tu tío Abuelo lo mandó? Mi abuelita Mi abuelita lo mandó Porque dice que el perro Va a estar bueno Y el dueño Va a estar de esa manera Ese perro Robado ¿Dónde lo sacan? Se lo llevan A esos perros ¿El perro qué? Esos perros se lo llevan De donde sea Se lo roban Él tiene ese perro No sea bocón Se lo llevan a esos perros Tú lo dejas Él te sigue Claro A ver Déjalo ahí A ver si me sigue Tú y ven Ven Si lo conoce Si lo está siguiendo Aquí la demostración La demostración De que efectivamente Aquí está una de mis esposas Soy la Dale de la mano Ahí está Yo no soy esposa de él Soy una amiga de él Nada más Un niño tenemos Coqui Coqui Oye no te vas Oye habla hueva ¿Cómo la podemos ayudar? Ese problema es tuyo Pues cómo la puedes ayudar Yo porque tengo que ayudarla a ella Allá hay problemas de la gente Cómo se ayuden Yo trabajo acá Hay que ayudar Vaya usted mismo No me esté molestando No me esté molestando Yo ya estoy cansado de vivir Yo ya quisiera morir Ya estoy cansado de vivir Porque ya quiero morir Ya la vida para mí es horrible Es horrible No hay diversión No hay a dónde distraerse Sí me entienden Me decían Este negro Que se pintó el pelo Ahora Tenía el pelo pintado De cinco colores Cinco Cada semana me pintaba El pelo rojo Pelo verde Pelo azul Porque siempre me buscaban a mí Siempre era el único Chacarrón ¿Por qué te dicen Chacarrón? Porque en el video Sale un negrito Que le dicen Chacarrón, chacarrón Ni, 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 ni Es una música Es una música Entonces yo con esa música Pude diferenciar Lo que yo tengo ¿Usted trabaja? No, es robo entonces ¿Usted qué están haciendo entonces? No, no, pero no se molesten No, ¿cómo que no le va a dar coraje? Pero no se le va a dar coraje ¿Cómo no le va a dar coraje? Cuidado Eso es normal Tanta corrupción que hay ahorita Sí, pues Hay que tener cuidado también Es peligroso ahorita en las noches El que se descuida Le roban, pues Le roban normalmente Uy, acá que los roban Abundan, abundan Uy, y sale La lámpara No respetan nada Si ese día yo defendí un señor allá Le caen dos manes Y en una pelea Y yo pensaba que era una pelea Pues cuando le cayeron dos manes Ahora yo lo defiendo Y el señor pensaba que yo también era cómplice Ya, pues Después ya no le ayudé, pues ya Se le estaban robando Sí, dos manes Pero yo pensaba que era una pelea Al rato de la hora yo me meto Y los manes se van corriendo Y después el señor Estaba borracho el señor Y pensaba Y pensaba Y pensaba Que yo era cómplice Por eso no voy a ayudar Pues si ellos no se dejan ayudar Vamos a ver primero Cómo tiene el señor los lumbales Amén Ahorita podemos darnos cuenta Que él tiene problemas lumbálicos Por aquí es donde pasa la sangre A lo que le paso la mano Aquí pues el señor Comienza a sentir un dolor muy fuerte Y no solamente tiene problemas lumbálicos Tiene problemas de mugre Miren cómo está la mugre también Demasiada mugre varón Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Mi Dios de la gloria Que sean tus manos Señor amado Haciendo esta terapia En el nombre de Jesús Amén Después que oro Pues hermano Comienzo a hacer el trabajo Llegan unas partes aquí Que se llaman nervios asiáticos Entonces también vamos a comenzar A trabajar las asias Después de trabajar las asias Trabajamos el cervical Ponga la frente aquí varón La frente Ahí Y trabajamos lo que es cervical Todo esto es la parte cervical El hombre está ahí Está muy lleno de estrés Estate tranquilo mi hijo ¿Qué tiene? ¿Qué sientes? El dolor fuerte El dolor fuerte Podemos diagnosticarlo Pues que el señor Tiene demasiado estrés Necesita lo mínimo Unas tres terapias Bueno tú vas a pagar Esta terapia Yo cobro cinco dólares papi Todo el cuerpo Una quinita no maña año No tengo ¿Cómo que no tiene? Una demostración Para que usted salga ahí Y tenga la oportunidad ¿Quién sale a dónde? La oportunidad De que tenga la clientela Y le vengan a ver aquí Estoy sudando Coy déjate de clientela varón ¿Sí se puede pasar este puente? ¿Tú crees? Tengo un puente de tabla ¿Se puede pasar el puente? ¿Se aguanta? Bueno Vamos a ver el camarógrafo primero ¿Tú sabes que vamos a perder? Tú sabes que nosotros somos Real hasta la muerte Real hasta la muerte Tú sabes que aquí La selección estamos poniendo A nuestro equipo Porque somos de cuatro De corazón Ya sabes Real hasta la muerte Para toda la gente Ya sabes ¿Son dos cero? Dos cero Pero igualmente Tú sabes que Somos como el ave fénix Que en la ceniza no hacemos ¿Tú crees? Claro Pero tú sabes que el fénix De la ceniza De la nada Otra vez toma vuelo Tú sabes que para mi gente De corazón la selección Yo soy como Goku Me teletransporto Chao Yo soy como Goku Hago la teletransportación Aunque tú no creas Activado Tú sabes 100% 24-7 Activo como el colectivo Para toda la gente Para toda la gente ecuatoriana Ya sabes Aquí para toda la banda Los amo mucho A toda mi tierra Está perdido en el espacio ¿Perdón? Está perdido en el espacio ¿Por qué voy a estar perdido caballero? Tiene que actualizarse Ese problema económico Señor Nosotros vivimos en la calle Todos los días No lo entiende Porque veo que Usted es el único que saca Lo que pasa en la calle Lo que pasa en la calle Porque los demás canales No pasan Pero cada quien tiene su especialidad No, ya sé Pero entonces Pero la gente trabaja El periodismo es trabajo Es trabajo Sí, pero por ejemplo Yo no le veo ninguna ejecución Como producción Ejecución como Para mí es vago Yo Claro Eso le doy a entender Perdóneme Con todo el respeto Que se merecen Los periodistas no somos vajos Los periodistas trabajamos Más de lo que usted piensa No Hablan con la lengua Miren ¿Cómo? Con la lengua trabajan ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahorita? Usted está hablando Oye amigo Yo le pido Yo le pido A nombre del gremio Periodista Por favor Que nos tenga respeto Respeto yo le tengo Por eso por supuesto El problema es que Decirle la verdad Si usted se basa Que ellos son vagos No son vagos señores El caballero está trabajando No No vendemos los productores Yo soy productor Y no vendo Porque la gente Porque la gente Porque la gente no tiene dinero Respeto su criterio Respeto mucho Tiene que actualizarse En economía No estoy de acuerdo Pero respeto su criterio Usted está perdido En el espacio Es una tradición Es una tradición Que jamás Se va A borrar Entonces Necesitamos Este Festejarlo Es que las autoridades No pueden evitar eso Ustedes saben Y son conscientes No pueden Pero es peligroso Caballero ¿Por qué no se va a su casa Mejor? No Más tarde Más tarde Seguridad ¿Qué hora son? Dígame ¿Qué hora son? Caballero Van a ser las 9 de la noche Ya Déjame Una moneda Para el taxi Para el taxi Para ir a Caleta ¿Cómo? A la metrovía Amigo Ahí está ¿Cómo es la metrovía? ¿Cómo es la metrovía? Cero Pues ya Por supuesto ¿A dónde va usted? Pues ya Habla cero Llavesita Caballero ¿A dónde va usted? Yo lo guío Yo lo guío ¿A dónde va usted? Ah, me guía Yo soy callejero Yo Yo Regálame para el taxi Lo dejo embarcado A la metrovía Amigo Yo tranquilo nomás Tranquila Véjese a su casa Amigo ¿Cómo? Que se vaya a su domicilio Caballero Ya tranquilo nomás No ha pasado nada ¿Qué pasa es que cuando La gente pasa por aquí? No, por tanto La gente tiene miedo ¿Qué miedo? ¿Miedo de qué? Que pasa por aquí Miedo Miedo Le tienes que tener Miedo a Dios A Dios A Dios A Dios El parque Tiene que no De pasar por aquí Caballero ¿Parque? ¿Cuál parque? Ah, aquí No, no pasa nada No pasa nada Por aquí Sino que la gente Que habla tonteras Ahí está la La civilita policía Ella no Yo sí la conozco Ella no me no Me ve Portarse bien Hay que portarse bien Todo portarse bien Ya ve Ya, ya Tranquilo Mira Escúchame Tú lo que te voy a decir Escúchame Yo todavía no me olvidaba De lo mío Ah Te voy a dar la clave Apenas yo te tope Yo te cobro lo mío Me pagará mi plata Hace lo que pase Todavía te amo Ah Todavía te amo Tú bien sabes Haga quien haiga Te llevas la sonrisa De mi vida Te acaba el dolor Si recuerda Si te amo Con desnubes También Ese es mi brother Hoy cortando Todo bien Te amo Mija Aquí también podemos ver Una máquina Para hacer ejercicio Para hacer ejercicio Porque las vecinas Se vuelven gorditas Porque no hacen nada ¿Usted es menecista? ¿Perdón? Si usted es menecista ¿Qué tiene que ver eso? Yo también El teléfono Ahorita me lo veo encontrando ¿Se me encontró? Me lo encontré votado Déjame ver ¿Cuál es el teléfono? No sé qué teléfono sé ¿Está votado? ¿Está votado? ¿Está votado? En el bolsillo de un man ¿Usted? Ahí está votado En el bolsillo de un man ¿Usted lo dice así? No, porque estaba votado El malo tenía así a un lado Me lo encontré No es de mal ¿Usted a dónde vive el señor? Aquí ¿Por qué no ingresa? Es temprano Son las 2 de la tarde Como cuando me quedé solo En casa Y escuché un ruido Si se me espelucó el cuerpo ¿Qué escucho? El llanto Si Como que lloraba así Entonces como vi aquí Como un asombro Dije Necesitamos y por eso Estamos aquí Habla Que estás que peleas Habla Habla Vengo de la provincia verde De Esmeralda Del cantón de San Lorenzo Trabajar aquí a Guayaquil Del frente nos votaron Nos maltrataron Pero no nos dejamos Porque somos una nena De Guayaquil Bien parada 70 dólares Con todo incluido Vengan ¿Cuánto vale En un gabinete? En un gabinete 140 150 Y al ratio Se les sale Aquí le hacemos barato Y bien bonito el trabajo Por eso queremos Que nos ayuden Un año y no nos ayudan Y como tenemos que estar Como peor que el pollo Esos pollo Cuando estén recogidos Ahí No es chiste Verdad Verdi pollo Percado frito Aquí no hago nada Porque la gente no consume Verdi pollo Si Verdi pollo Verdi pollo El pollo frito Con verde Salsa Salsa de tomate Y bayonesa Yo lo veo Que usted no está siguiendo No me está siguiendo Usted me está siguiendo a mí No no señor Nosotros estábamos A buscar una señora Que tígame Una plata Pero No tiene ¿De qué le tiene que dar De la plata? De la plata que tígame Que yo le presté ¿Le prestó usted? ¿Cuánto le prestó? 10 dólares ¿Y? Y no la No la encuentro Si estábamos conversando Allianantes ¿Sí o no? No, no Yo no la vi a ninguna señora Que estaba conversando No, estábamos los dos Conversando con él Ya Entonces yo vengo A buscar la señora No la encuentro Ya, eso es todo Ya ¿Quién me está siguiendo? ¿Quién le va a estar siguiendo? Yo estoy en un lado Lo veo a usted Lo estoy en otro lado Yo ando por todos Este es mi parque ¿Un parque? ¿Usted lo compró? Sí, yo lo compré Hace 40 años Este sector no puede ser suyo Este sector es de todos los guayacolos ¿Y de quién es? Sí Todo lo puede ser ¿No? ¿No es suyo? Es mío porque yo vivo aquí Yo duermo aquí Trabajo aquí Con el ojo bien abierto En estos días de invadidad Mira cómo se pasa el caballero No se la juega ese señor La verdad es que hasta los accidentes de tránsito ocurren por la imprudencia de las personas ¿Qué le dijo el caballero? Que se y la cubeta de 30 huevos Que tienen música los huevos Muy caro, mijito, no se puede Hay que ayudarnos ¡Ay, hija! Todo está caro Hasta el palo está caro ¡Es un infarto! Me está poniendo el tren en la nalga ¡Ostras, están viendo que están poniendo el tren en la nalga! Estamos sanos Todos estamos sanos Las personas drogas de la calle, todos estamos sanos No entra ese coronavirus, gracias a Dios ¿Por qué no le entra el coronavirus? Porque... Exactamente, tenemos entendido y conocimiento Que desde aquí no dejan regresar para adentro Por el motivo y la razón, que es caliente Nosotros somos calientes Con droga, con humo, lo rechazamos Desde aquí Desde aquí Sí, exactamente O sea, no puede entrar No adentra, no adentra ¿Quién le ha dicho eso? Los mismos doctores ¿Cómo? Los mismos doctores La misma persona de la colección médica No han explicado O sea, ustedes piensan que... No, no es que nosotros pensamos Está decreto eso De que las personas que son drogas No adentra el que es el coronavirus Yo lo veo medio enfermoso al señor que está sentado allá Ese cara está más sano que mandado a ser Papá Aquí no va a pagar ni un solo centavo Le duele el cuello Le duele la cabeza Tiene hinchazón, tiene inflamación Para personas que ya no se les para También tengo Ya no se les para Pero el dolor La hinchazón, la inflamación Aquí Es muy bueno Tiene que tener sí Todo lo que es armamento Ahora La gente que está alrededor De lo que representa el mundo Es algo que tiene que Hacerse entender De que somos galaxia ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del mundo Te digo la verdad Que el fin del mundo Lo progresé Y te dije así Que la libertad de expresión Lo hice música ¿Sí o qué? Entonces yo te dije así Se está acabando el mundo No lo quieren reconocer Se está acabando el mundo Y nadie lo quiere ver Si quieres te lo cuento En uno, en dos y en tres Porque yo soy el apocalipsis Y la gente me dice cómo es Me faltan veinte centavos Para comprar dos panes No quiero más plata Regálame pa' comer Porque el tema Te digo José Delgadón Ay En carne propia Te digo yo Hey Se está acabando el mundo Y la gente no lo quiere Pues reconocer Yo soy guayaca pues Yo no soy como dice el Nevo Soy madera de guerreros Yo tengo hueso de guerrera Y sangre de indio De los Tupayupan Quilo de viva Viva Guayaquí carajo Y que viva Ecuador Carajo Si usted la vuelve a ver a esta dama A la otra señora Lo invito a la segunda round Los ya arreglaron Pelea abierto Pelea abierto Pelea abierto Que los beneficien con algún sistema de trabajo De agua A nosotros los comerciantes Y si aún sobre eso Salen pillos a robar Aún ayudándolos Entonces ahí sí que le decretan Una ley Es imposible De cadena perpetua Pero que hagan algo No hacen nada Señores No hacen nada Voy a salir en televisión Es en serio En serio Y no quisiera salir gorda Póngame Póngame filtros Y póngame Que no salga gorda Es que no Es que yo no me gusta verme gorda Entonces ¿A qué mujer le gusta verse gorda? A mí no me gusta No sé Podemos ir a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta O sea que Guapa Ya Ya Así es José Delgado Usted me va a hacer quemar del sol Porque yo soy colorada No me ponga filtro Póngame en cámara original Para que me vean Cómo soy Porque el hombre que me quiera Tiene que quererme Con esta cara Que me levanto Y con esta cara me acuesto Con esta cara Tiene que quererme Y amar Al favor Todo respeto Añorarle un poquito de comida Como me dice El galgado que trabaja en televisión Que te compra un plato Eso es lo que tiene que hacer Pero le está pidiendo a usted Pero si usted ¿Por qué no le compra? Si yo estoy trabajando ¿A quién le está pidiendo? Yo le estoy diciendo Que me haga el favor De regalarme un poquito De regalarte un plato A José Delgado Que él tiene plata El trabajo ¿Plata? ¿Este cómo sale aquí? Pues sí Pues ahí está Pero se da cuenta Se da cuenta Prefiere mi visión Y no va a tener plata Ya se cayó Todo lo que vale un dólar Se destruye Ahora Es al revés Ahora sí Ahora sí Oye 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 Vamos ¿No? A ti No